Te doy mi amor, ay te lo pongo al lado de la luz del sol Que se prenda la música, que se prenda, con quien, con los bacanos Te da los ojos y mira hacia el cielo y pide que un vuelo se traiga hasta mi Grita mi nombre en el viento y así por tu aliento el destino me lleve hasta ti Si te nota el hablar, si te nota el reír, que te mueres por mi De repente sin querer me he enamorado, ay me he enamorado yo de ti De repente sin querer me he enamorado, me he ilusionado, descontrolado y el corazón me lo ha flechado Y que hoy, que se tiene mal, que me tiene bien lojito, aceleradito Que me tiene con muchas ganas de amar, que me tiene mal, no, 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 no De repente sin querer me he enamorado, sin querer, ay sin querer Con los bacanos Con los bacanos, con los bacanos Gordo Y que íbamos para abajo Y que íbamos para abajo